Buenos días, todos los jóvenes nuevamente 1 año de France 2, N 11 años y la batalla no ocupaba las mediciones, que era educación a mí. Educación a mí como el ser... Comumna a la de la Universidad y la de la Universidad de Buenos Aires y la de la Universidad de Buenos Aires que era la de la Universidad de Buenos Aires. Y que se me refiere a mi familia, y la de la Universidad de Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!